¡Hola! El día de hoy me regalaron al Black Adam, ¿sabes qué significa eso? ¡Tenemos contenido! O sea, básicamente no tuve que pensar una idea. ¿Cuál es el reto de hoy? Bastante fácil de comprender. El güey, pues es como gris y dorado, así que solo puedo usar armas grises y doradas. Pero, también es Halloween. Hoy metieron cosas de Halloween, así que pues... A ver qué sale, güey, a ver qué sale, ¿ok? Let's fucking go, vamos a darle, güey. El Black Adam está bien mamado. Oh, shit. ¿Cien? ¿Cuándo pensaste que ibas a ver al Black Adam usando un francotirador? Disparándole a un comepija full amarillo. Nunca. Es la verdadera belleza de Fortnite. Un arma grisa. La mierda, la voy a tomar porque puedo hacerlo. Porque, literalmente, es la única que puedo usar. ¡Coda armas grises! ¡Let's go, baby! No hay nadie aquí. A ti y a ti no te puedo cargar. A ti tampoco. Lo siento, hermanos. Bueno, espérate. Cura, si puedo. Porque es mi video. Yo hago lo que quiero. ¡No es trampa, güey! ¡No es trampa! ¿What the fuck, güey? ¿Qué es eso? ¡Yo! ¿What the...? ¡Ey! ¿Qué era eso, loco? ¡Es dorado, es dorado! ¡Puedo usarlo, güey! ¿Pero qué hago? ¡Guerra, guerra! Bueno, estoy asumiendo que no es muy buena la mítica en el hecho de que su ataque hace como 15 de daño. ¡Segunda ronda! ¡Vamos de nuevo ahí! Me gustó ese lugar. Está chido, está good. Las armas grises aparecen en el suelo. Mira, como por aquí. Mira, mira, mira. Nada más. Dios plan, Dios plan. ¡Vientos, güey! ¡Les sabemos! Espérate, chance, aquí hay algo. Espérate. Ok. Ni madres, bro. Escucho pelea por acá. ¡Viejo lanzacohetes, güey! Mira, no lo voy a usar, pero lo voy a cargar porque es simbólico. Y porque lo quiero usar después. Yo no escuchaste nada, hermano. Este, solo quiero usar esto porque se escucha chido, ¿ok? Este hombre, ¿qué pedo? Este, eso es loot gris. Tranquilos, eso era loot gris, ¿ok? ¿Qué? Uy, se murió, se murió. ¿Tú qué ves, putito? ¿Qué hace ese señor aquí? ¿Qué quiere usted, eh? Más bu... ¡Uh, loot dorado! Esa escopeta me la encontré legítimamente, ¿ok, bro? ¡Hog Rider! ¡Hog Rider! ¡Cáigale, cáigale, cáigale! Me metí sin querer aquí. Güey, guachas de este pedo, ¿eh? ¡Ah, no hay nadie! Güey, ¿por qué la gente es tan cobarde? Güey, ya voy a tirar esto. Siento que estoy haciendo trampa. Espérate una idea. No fue trampa porque nunca le di a nadie, ¿ok? ¿Cómo driblar el sistema? ¡Ya la puedo usar, mami! Aquí hay alguien. ¿Dónde le duele? Pero, ey, ese es mi loot, señor. Por favor, respete un poco, güey. ¡Ay, güey! ¡Cálmate, cálmate, 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 güey! ¡Pinche perro, güey! ¡Uy, uy, uy! No, güey, este señor... Güey, ¿qué acabo de ver, güey? ¡Chavales! ¡Nos vamos a no construcción! Porque construcción está lleno de ratas. ¡Let's fucking get it! No, ese niño estaba muy loco, ¿eh? Estaba muy loco. Apostaría que no ha tocado lo que viene siendo, pues, el pasto, ¿no? En aproximadamente unos 40 años. ¡Una escopeta gris! ¡Ah! Ya tenemos loadout, güey. Ya, ya puedo pelear full. Ya puedo pelear full, chavales. Bien, ya con esto tenemos un poquito de aquí. Voy a mejorar un poquito mi rifle, la verdad. A uno azul. ¡No, soy un...! No tengo que mejorar hasta dorado. Soy idiota. Me acabo de gastar como todo mi oro, bro. Este, si no gano este challenge, me voy a sentir muy triste, güey. Bueno, a pelear. ¡Ahora sí, culeros! Por aquí había alguien. Yo escuché aquí algo. Ve. Te dije. Te dije que escuché algo. ¡Gromita! ¡No, güey! Tenía la pinche brocromada. Es que esa gané, gané. Lo dejé ganar, güey. Lo vi que era botcito y dije, le voy a regalar su primera victoria. Y, pues, dejé que me mataron humildemente. Pues, no se veía muy bueno el hombre. Entonces, dije, lo voy a dejar ganar, ¿sabes? Una lever. Nice. Me sirve, me sirve, me sirve. ¡Uy! Una de martillo. Nice. ¡Uy! Qué bonito es tener un plan... ¡Una llama! ¡Venga, llamita! ¡Oh, yeah! Ok, todo lo que vamos a hacer, ¿ok? Vamos a quedar aquí, en este coche. Vamos a ir hacia allá. Unas kills de aquí. Pim, pam, pum. Muchas kills, ya te las sabes. Y ganamos. Muy sencillo. Ahí ganaré ese maíz. Y se van a pelear, güey. Escuchamos una cosa, pedazo de hijo de remil. ¡Oh! ¡Oh, la verga! ¡Qué pido, loco! ¡No más, güey! ¡Su puta madre, güey! Dura la cosa, güey. Y la que se tragó también, ¿eh? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Este hombre está bien? ¡Wey! ¿Se puede hacer algo en contra de esas cosas? Para saber, para saber si puedo hacer algo. Si no, este, no pasa nada, ¿no? Un, un, un Morty, güey. Y tal, yo creo que era un, era un, era un niño de 10 años el que me acaba de matar, güey. Me acaba de matar un niño de 10 años usando al Morty en una camioneta. Solamente aceleraba. Se quedaba así. No detecto a ninguno. Mira, si aquí hay uno. ¡Oh! ¡Uh! Acá hay algo, aquí hay algo, aquí hay algo. ¡Ah! La troca. Pero así es como nos gusta en el Noreste Caliente. ¡Ah! ¡Y tenías uno dorado! ¡Puerca sucia del mal! Por supuesto que me lo voy a llevar, güey. Por supuesto que me lo voy a llevar. Mira, hasta te voy a hacer un emote de chill, güey. ¡Oh! ¡Qué sexy, güey! ¡Amañash! Aquí hay un vato. Ya está aquí al lado. Cállate, güey, a la verdad. Yo clarito escuché a alguien curarse, güey. Ve, 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 ve. Vévelo, está ahí, güey, vélo. Era una, era una p*** de gallina, güey. Era una, era una gallina, güey. La acabo de disparar una gallina, güey. Ok, me la mamé, me la mamé. No le di ni una bala. No pasa nada, chavales. ¿No está aquí atrás? Ahí está, mira, mira. Ok, le dimos tantito. Tiene las curas infinitas ese hombre. No, güey. No seré el hombre con la mejor puntería de toda Latinoamérica, güey. Otro güey aquí a mi derecha, eh. Ah, vamos, vamos. Y me quedo aquí en mi trono, güey. ¡En mi costrono! Me va a asistir como el Black Adam. Parece que estoy masajeando unos huevos, güey. No vuelvo a hacer eso en mi vida.